Bueno amigos, como habíamos comentado al inicio de este programa, hoy es Día del Niño, es 30, ¿no? Lunes 30, mi querido Leo. Por tal razón, pues, tenemos un gran invitado, un niño muy conocido por todo el pueblo de México. El más famoso, sí. Y por muchos países del mundo, por supuesto. El más famoso, él es Chabelo. ¡Un aplauso! Chabelo, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Bien, celebrando, celebrando este día y celebrando la etapa más bonita del ser humano, que es cuando eres niño. Oye, Chabelo, ¿ya habías visto tú miembros al aire alguna vez o no? ¿Eh? ¿Este programa ya lo habías visto? Pues, ¿eh? El programa con Diego nos ha dado a Raúl Araiza, mira. Al niño Araiza, ¿lo conoces? Está muy chico, Chabelo. ¿Qué pasó, Chabelo? Sí, 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 ¿cómo no? No, pero, digo, además, yo creo que ahora ya estás dormido, ¿no? ¿Quién es? Eres Mauricio Castillo. Es que ahora ya está dormido, cuando pasa el programa a las nueve y media, ya está dormido Chabelo, ¿no? ¿Y tú quién eres? Yo soy el burro. Mucho gusto. ¿Quién es qué? El burro. Es el mismo que viste y calza, como dicen por ahí. Y Leonardo. A mí sí me conoce porque soy más joven que ustedes. ¿Y ya fuiste a su programa? ¿Ya fuiste a su programa? Nada más que llegó un poco desglado, ¿no? No lo conozco, ¿eh? ¿No lo conozco? Tampoco lo conoces. Bueno, bienvenido. Hola. ¡Buenas! ¡Buenas! Chabelo, no vas a poder ver el programa porque es muy tarde y yo creo que esa hora ya te lo viste, ¿no? Ah, si no está mi papá ni mi mamá, me quedo hasta la una. ¿De plano? Sí. ¿Es una de tus grandes travesuras quedarte a ver este película? Bueno, travesuras simplemente me quedo hasta más tarde. Sí, Chabelo, ¿cuál es la travesura más grande que has hecho en tu lado? ¿Qué te importa? Estamos entre cuates. No, pues ¿cómo quieres que yo te cuente las cosas que he ocultado? Claro. Si te las cuento, pues me voy a poner aquí nomás en la televisión. Bueno, ¿cuál te gustaría hacer? ¿Cuál qué? Una travesura que dices, se me antojaría hacer esto. No, no, no te estoy riendo. ¿De qué te estoy riendo? No, no, Chabelo, ¿eh? ¿De qué te estoy riendo? Yo no, no, estoy acordando que hay unas galletitas para ti, Chabelo, que yo sé que te gustan estas con mermelada. ¿Te gustan o no? Sí, sí, pero déjamelas ahí, me las llevo terminando el programa porque no me gusta que me vean, que vengo de invitado y que abuso de las cosas. ¿A qué? A gorronear. ¿Ves por qué no lo conozco? Así se dice. A gorronear. O sea, ¿qué me dijo, gorrón? Este, no. ¿Ya viste el tamaño que tengo? ¿Ya lo viste? Sí. Ah, estás bien. Oye, Chabelo, ¿quién de los que están aquí, de los cuatro, te hubiera gustado que fuera tu papá, Chabelo? Puta. Yo podría ser hasta tu abuelo, ¿eh? O sea, que. Mamá. Tienes que escoger uno, ¿eh? Puedes contestarle al... No me preguntas eso. Pero qué tiene... Yo tengo papá y mamá. Pero no por eso, pero en supuesto caso que estos de los cuatro que están aquí, que son mucho más grandes que tú, de los cuatro. Pues mira, juntando a los cuatro, de los cuatro no hago uno. ¿Qué le pasa, Chabelo? Desayunó este, no sé, pico de gallo, ¿qué desayunó? No, no, pico de gallo, ¿por qué? Porque vienes como de marrón, Chabelo. No, yo tengo a mi papá, yo tengo a mi mamá, ¿cómo quieres que yo escoja otro papá y otra mamá? No, pero en supuesto caso. Pero no hay supuesto porque además es un niño. Oye, Chabelo, pero hoy que estudia, ¿qué pediste? ¿Te dieron un regalo o algo? ¿Querías algo? No. ¿No? ¿Por qué? No, cálmate, ¿por qué? No, Chabelo. ¿Por qué? No, ya le pegaste la llaga. La única pregunta que hago, lo hago llorar. Estaba muy contenta. La única pregunta que haces y la riegas, ya, Chabelo, ya. Ya lo hiciste llorar, hombre, estás viendo que... No, 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 no. Qué alegro. ¿Qué le hiciste? No, pues es que yo nada más decía que... A lo mejor no le trajeron nada el año pasado. Chabelo, tranquilo, tranquilo, tranquilízate. ¿Qué pasó, Chabelo? Oye, ¿quieres que le pegue, Chabelo? No, te suena. ¿Este? Sí, ese sí. No, menos que... Este chaparrito, pero te pone... Sí, sí, también. ¿Ya le viste las manitas? Nunca le crecieron las manos a Raúl. ¿A quién? A Raúl. Las tiene así desde que era chiquito. Mira, sé. Chúntetelo también, chúntetelo también. No, no me digas cosas. No seas así. Cuidado, porque yo te doblé. No. Te doblé la mano. Oye, maestro, a lo mejor le fue mal el año pasado, el día del niño, le regalaron algo que no le gustó, le recordaste y ve, ya le diste la llaga. O no te regalaron nada este día. No, 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 no. Normalmente a mí no me da nada. Yo les tengo que ir a hablar a los cuates que van al programa mío. Sí. Entonces, todas las cosas que me dan, pues yo se las paso a los cuates para... Sí. Pues sí. Oye, Chabeli, también has hecho muchos discos ya. Mira, aquí tenemos otro. No, esos discos los hace una casa disquera. Yo no hago los discos. Oye, ¿qué es esto? A mí se me hace que cuando fue fobia, tú ya fuiste a mi familia. Sí, llegué un poco indispuesto. Entonces, yo creo que por eso te lo recuerda muy bien. Sí, cierto. ¿Te trae mal los recuerdos, le regalo? No, 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 es que somos cuates. Ya fue al programa, pues ya somos cuates. Entonces, me puedo llevar así de cuartos con él. Oye, yo le quiero preguntar a Chabelo, ¿tienes novia, Chabelo? ¿Te gustan las niñas? ¿De qué tamaño, cómo te gustan las niñas? Las niñas, no. ¿No? ¿Te dan pena o qué? Me dan. ¿Miedo? Me dan ganas, pero no tengo dinero. Ah, no te salen caras. ¿Para qué necesitas dinero, Chabelo? Para invitarlas al cine, invitar unas palomitas, un helado, no tengo nada. ¿No? ¿Y tu papá no te dan para eso? No, es que toda la... La lana que me pagan en el programa la cubra él. Bien, Javier. Pues sí. No se está riendo de mi papá, ¿eh? No, 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 no. Se está riendo de mi papá. Oye, fíjate que yo he visto... Aquí siempre molestamos, Chabelo, a Raulito, porque es de mano chiquita, pequeña, pues. Y veo que, fíjate, Chabelo, que a pesar de que eres 30 mil veces más grande que él, ves de mano grande. Ponle, ponle, ponle la mano chiquita. Sí, ponle, ponle, ponle la granita. Bueno, claro, claro, porque, mire... Pero es mano chica. Es mano chica. Oye, de veras que estás... Eres mano chica, tú eres... Sí, sí. Y todo eres igual, todo eres igual. Todo, todo, todo. Sí. Todas tus partes del cuerpo. Tiene granitos. Dile, dile, mano chica. Sí, no, es que es un niño. No, dile, pues no tiene nada de malo. Sí, es mano chiquita. No lo estás entorilando tú, ¿eh? De hecho, cree que calza más grande, pero no. No, pero... Lo que pasa es que cuando se da masaje con las manitas, se siente el pie muy grande y todo, pero no. Fíjate, mi querido Chabelo, tenemos unos videos tuyos que queremos presentarle en este Día del Niño, por supuesto, a toda la chamacada, a los niños que nos ven en el país, y en otras partes del mundo, vamos a pasar este video. Chécalo. A ver, primero, aquí está. A ver, venga. Vamos a verlo. Vámonos. El Extra con Cantinflas, 1962. ¿Qué tal? Oye, qué buen... Qué buenas cachetadas, ¿no? Sí, pero luego te desquitas, ¿no? No pasaron cuando se las contesté. Cuando se las regresa, es un poquito más adelante. Sí, es un poquito más adelante. Oye, tú conoces... Bueno, aquí te traía seguramente tu gran... ¿Qué es tuyo, Javier López? Te traía aquí de pequeño, ¿no? Javier, Javier me hace favor de prestarme su cuerpo. Ah, te presta su cuerpo. ¿Y él también cobra, también? Él es el único que cobra. ¿Y qué tal? ¿Bien o no? ¿Y de esa lana no te da, no se mocha? No, no se mocha porque dice que él es para mantener todas las cosas que tiene que mantener. Ah, ok. Pero te trata bien, te da dulce, te consiente. Es cuate, es cuate mío, Javier. De verdad, te lo digo en serio. No sé de qué se ríen, ya me voy. No. Nomás esos cuatro contra mí. No, pero si no es contra ti, Chabelo, estamos hablando de cosas... Me voy a centrar allí en el público y ustedes hacen su programita. No, pero si veníamos a platicar con Chabelo en buena onda, que nos contaras, si ya habías conocido el XCW... Que nos contaras, sí nos contaras, sí nos contaras, sí nos contaras, sí nos contaras, ¿qué nos contaras, qué nos contaras? Ay, ¿quién sacató él? Mira, trae un juego. No le entra nada. Trae un juego padrísimo. Eso estoy promoviendo, Chabelo. Ay, ¿quién te pidió? Chabelo, a ver si se tranquiliza, Chabelo, tenemos otro video para que, pues... Espérame, ahorita te va a tapar el video este. ¿Qué quiere ser de grande? Él es el productor. No, él es mi secretario particular. ¿Y por qué te ordena? Pues de repente se subleva, ya sabes. Se subleva. Por su edad, lo hay que respeto. ¿Es mayor que tú? Sí, muy, pero no va en velo. Pelo no tiene. Pero, Chabelo, ¿cree que porque no tengo pelo, soy mucho más grande que él y solo... O sea, para ti los pelones son viejos. Exactamente. A ver, Chabelo, por favor, tranquilo, Chabelo, si no me va a hacer contestar esa pregunta y no quiero. ¿Quién se ve más viejito de los cuatro? De los cuatro, tú. Ni porque me puse el botox aquí del programa. No, ni por eso. No le sirvió nada más. No, hombre. La edad no se lleva, no se lleva en las caras. Yo lo sé, se lleva acá adentro. Se lleva aquí, aquí. En el corazón. Aquí. Ok, pero no te enojes, tranquilo, Chabelo. Vamos a ver otro video, Chabelo, adelante. ¿Te acuerdas, esa etapa la disfrutaste mucho, Chabelo? Bueno, este sí, la etapa de la carabina de Ambrosio fueron ocho años, de verdad, de disfrutar. Yo creo que lo más importante para la comedia es precisamente que tú te sientas a ruta, que tú estés contento, que hagas las cosas con amor y que digas, pues digo, que estés haciendo eso lo que te hace, eso es lo que se transmite a través de la televisión. Yo no veía, Chabelo, ¿sabes, ese programa, por ver a Gina Montes? Era una señora muy guapa, ¿no? ¿Te acuerdas, Gina? ¿Por qué hiciste así y luego así? Porque, bueno, era alta y buen cuerpo, desde bonita, pues, ¿no? Yo era muy chico en ese tiempo. Sí, lo sigue siendo, lo sigue siendo. ¿Tú sabías que Mauricio Castillo te parió? Ahorita que estamos hablando de la parodia, en el programa ese que hicieron de los... ¿Sí supiste que hizo tu personaje o no? Sí, me acabo de enterar, sí. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de que cantaba una canción que decía la de... Vamos a ver. Vamos a ver cómo es. Aquí lo tienes de frente, papá, órale. Pero yo lo hice bien, no sé cómo es un par de tontos. Sí lo hace muy bien. Nunca había visto a Mauricio sudar así, verá. ¿Te gusta? No, Chabelo, aquí a Chabelo. Lo que tienes aquí no son los ganglios, ¿eh? Pero la verdad lo hace muy bien, ¿cuál es el problema? Por eso estoy diciendo que yo lo hice bonito, no como ellos. ¡No te metas! Este chamaco, ¿cómo se mete en todo lo que...? Sí, soy metichón, la verdad. No tenemos imágenes de oro. Yo pedí permiso, pedí permiso. Nadie te está pidiendo explicación. Ahí está, gracias. Ahí está. A ver, bueno, pero imítalo. ¿Cómo lo imítas? Imítalo aquí en frente. Lo hace muy bien, Chabelo. Dale, Mau. A ver, plática conmigo. A ver, dale. No, a ver, me da un poco de pena. ¿Qué te da pena? Este, vamos a hablar contigo así, mano. Creo que no le gustó mucho, ¿eh? ¿Por qué te da pena? Contéstale. Man, no me pegues, ¿eh? No me pegues, si es su chido. Contéstame lo que te estoy diciendo. Sí, me dolió. Y a ver, canta. A ver, canta. Yo quiero ser metada más. A ver, sí, no te metas. A ver, pues canta. A ver, canta. Es que me hace falta la música. Aparte me robaste la música. Nada más prestado, hombre. Bueno, es playback, perdón, este, a capela. ¿Playback? A capela. A capela, a capela. ¿No? ¿Qué es playback? Es decir, nada más mueva la voz para que crea que no. No, cántale, cántale. Nada más mueva la voz. No, 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 no. Es que cuente, para hacer, para hacer playback, mueve la voz. Bueno, me equivoqué, Chabelo. Hombre, todo el mundo tiene errores, cometemos errores. Cántale, la que cantaste. ¿Te calmas? Sí, échala. Ay, güey. Dime que no tengas miedo porque ve, ve, sacatón. Que no tengas miedo, sacatón. Ya te vi, pingüica, eh. ¿Chabelo tiene billete o no tiene billete? No, nomás los que me dan los domingos. ¿Y cuándo te dan de domingo, Chabelo? Veinte pesos. ¿Y con eso te dan para qué? ¿Para qué? ¿Qué compras? Para nada. ¿Pero qué compras o qué haces? ¿A dónde vas? ¿Qué te importa, mano? ¿Qué compras con veinte pesos? A ver, dime qué compras con veinte pesos, burro. No sé, pues a lo mejor vas a comprarte unos chocolates. Oye, de veras, por las preguntas que haces, por eso te dicen el burro, ¿verdad? A ver, a ti me te ha dado tan fuerte, te toca. No, sí, a todos y a todos. A todos nos ha dado. A todos nos ha tocado. ¿Cuántas películas hiciste, Chabelo? ¿Qué te importa? Es que da un temor. Oye, Chabelo, ¿qué te importa? La catafixia. ¿Qué te importa? Hablemos de la catafixia, pues. Sí. Hablemos de las edecanes de... No, 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 digo que es que yo hablo muy poquito, si te has dado cuenta, Chabelo. Pero es que las edecanes... Pero conciso. O sea... Es que las edecanes siempre nos han gustado mucho, porque crecimos con el programa, crecieron ellas, pero las edecanes son muy bonitas. Y porque tienen unos shortcitos muy cortitos, la verdad. Y falditas muy bonitas, se les ven muy bonitas sus piernas. Muy bonitas las falditas. Se les ven muy bonitas los piernas. ¿Verdad? ¿Qué opinas? ¿Ya las libraste? Nomás quisiera que la esposa del señor y la esposa del señor tomaran nota de lo que están diciendo aquí en el programa. No estamos diciendo nada, nomás que usar unos shortcitos muy bonitos. Sí que se ven muy guapas. Oye, antes de irme a las fotos, tenemos unas fotos muy buenas que vamos a ir, pero te quiero preguntar, al rato te cantas esa bella canción de Si los niños gobernaran al mundo, que es una maravilla. Bueno, se ve el video. Mira, para calmar al burro no está fácil, ¿eh? No está fácil. Ah, mira. ¿Ese es el negro? No, soy otro. Ese es el negro, ahí está mi amigo el negro. Es Chabelo. ¿Quién es? Es Chabelo. Eres tú, Chabelo. Ese es allí en mi León, Guanajuato. Ahí enfrente está, atrás está el teatro doblado, el famosísimo teatro doblado de León, Guanajuato. ¿Ese eres tú también? Eso dicen. Órale. Qué maravilla, Juan. Qué maravilla, Juan. Empático, con tus cachetotes. Es mi primo. Tengo un primo ahí. Oye, ¿así se manejaba a la altura del short, mi querido Chabelo, así corta imperio? Es que yo así lo manejaba hasta acá. No, güey. No, es serio. Te la estás ganando, te la estás ganando. No, que así lo sabe yo corta imperio el short. El teatro doblado, entonces, tiene mucha tradición. Acabamos de estar ahí nosotros con un short. Enfrente de ahí del teatro estaba un restaurante que era de un tío mío, el Molino Rojo. Ahí en León. ¿Pero es en el centro? En el centro, sí. ¿Tú naciste en León? En León, Guanajuato, sí. Ah, ok. En León, Guanajuato. Reconocido como el Mulán. El Mulán. Sí. Qué bonito. A ver, ¿otra foto? ¿Tenemos otra? Ya nomás tenemos esa. Ah, ya nomás dos. Nomás dos tenemos. Oye, Chabelo, vamos a ir a un corte, no te vayas, quédate por nosotros, por favor, un bloque más. ¿Te parece? ¿Qué, ya lo estás corriendo o qué? No, queremos que esté Chabelo. Es el día del niño. Si quieres, me voy. No, Chabelo, es un placer y un honor, no más no vayas a llorar, por favor. Te salió más falso que nada, es un placer y un honor. No, Chabelo. Vamos a ir. La pingüica. Ya estamos en este cuarto bloque. Fíjate, nos acaba de regalar nuestra gorra de En Familia con Chabelo, aquí está muy bonita. Gracias, Chabelo. Mira qué bonita está. Ve nada más. Mira, la verdad, la verdad, yo traje la gorra nada más para... ¿Para qué? Para mí. Para que no me dé. Para que se tape sus miserias. Y me queda muy bien. Y además es un honor verdaderamente que nos... Cortarla. Tener una gorra como esta es un honor. Y me permití traer unos juguetitos que quieren competir ustedes, hacer algunos de los juegos que hacemos en el programa. Antes de eso, mi querido Chabelo, a mí me gustaría preguntarte, porque muchos me dicen en la calle, ¿cómo se le hace para ir al programa de En Familia con Chabelo? Muchos niños quieren ir. No, es muy fácil. Simplemente yo doy un teléfono en el programa, las personas llaman por teléfono, les dicen cuándo está listo. ¿Qué pasó? Es el sillón. ¿Qué pasó? Ah, pensé que estaba hablando alguien. Entonces, este... Ya se hizo pipí, Chabelo. No, 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 ya. No, 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 no. Ah, ¿qué pasó? No, eso ya se hizo. Perdón. Dale un zape, dale un zape como al que le diste a Mauricio Castillo hace rato, pero más fuerte. No, pero te dije de malo. Mira, todo eso está en tan lento. Chabelo. Es que me pareció irse, estaba haciendo pipí. Entonces, este... ¿qué pasó? Que el programa, paría el programa, los niños... Ah, el teléfono. Llaman por teléfono y piden sus boletos. Además que tienen que ir a la espía, a recogerlos a la oficina. ¿Te acuerdas del teléfono o lo pasamos ahorita aquí en la cintilla para que la gente quiera ir, no? La gente quiere ir... Es el teléfono, ¿se acuerda? El teléfono es... 50 y qué. 56, cuando me voltearon... ¿Cuánto fue eso? ¿A qué está pasando? No sé, aquí lo tenemos. Ahorita lo tenemos. Ok. Bueno, ahora sí, ¿qué vamos a jugar, Chabelo? Aquí hay un juego ya listo, ¿no? Bueno, me permití traer ese juego y me permití traer el huichilimacoy, cual quiere jugar. ¿Qué? Huichilimacoy, a ver. Te quito esto, Chabelo, para poner... Vamos a empezar con el huichilimacoy. Nomás no te las lleves para tu casa, ¿eh? Porque... No, no, no. A ver. Entonces, el huichilimacoy se amarra en la cintura. Ok. Y entonces, el huichilimacoy consiste en que el que está jugando abre el compás. Ajá. Esta pelotita está aquí y entonces empieza a balancear y se trata de ver en qué momento... Cae en la canasta. Cae en la... Ah, perfecto. Y cada una tiene diferentes puntos, ¿no? La roja es la mejor. No, yo quiero nomás que la metas una vez. Ok. No pienses en las cosas. A ver, ¿puedo jugar el huichilimacoy? Tenemos un problema con el burro porque no tiene cintura. No importa, también puede jugar. También puede jugar. A ver, Mauricio no puede jugar porque está malo de la cadera. Si sabías, ¿no? A ver, va. Claro, claro, claro. No, si están grandes ustedes. Sí. A ver, ahí está. Déjame. Y yo estoy malo de la cadera, de verlo. A ver. A ver, el huichilimacoy, ahí te va. Entonces, abres el compás y empiezas a hacer punta, talón, punta, talón. Y una vez, nomás no le hagas muy fuerte. Espérate, espérate. Oye, Mauricio puede jugar, pero sin el aparato. Ya, ya, ya. Está Chabelo aquí. Nomás que no le hagas muy fuerte, no le hagas muy fuerte porque ha habido gentes que le hacen muy fuerte y de repente... O sea, todo se basa en el movimiento de cadera. Oxiposicio. No, pero fácil. No, pero está muy bien. Ahí voy, ahí va. Fíjate, fíjate, Chabelo. Es una cosa más sutil. Ahí va, ahí va, ¿eh? ¿Qué hubo? ¡Bien! ¡Aplausos! Oye, no está tan fácil, Chabelo, la verdad. Bueno, si quieres burro, síguele practicando por allá, güey. Continuamos con el programa. Ahí te vas, fíjate. ¡Winchi le pago! Mira, es más fácil, así. A ver, préstame el cuello. ¡Está el cuello! No es cierto, se la metió así. No, no es cierto. Agarró la mano y se la metió así. A ver. Ahí está. Así es. Pero después de cuándo se inventó. Fue chile, Macoy. Vamos a la escalera. ¿Era ti? ¿Se calma? ¿Te costó trabajo, burrola? No, Mauricio. ¿También, Mauricio juega? Él puede solo. A ver, es que Mauricio ya tiene práctica porque... A ver, Mauricio. Prevenida la ambulancia para Mauricio por si se da un... Ah, este. Otra vez, Mauricio. Yo me quedo contigo para que... Quédate ahí, Mauricio. Suerte. ¿Quién se te va a subir? ¿Quién va a subir tú? Tú y yo leo contra ellos dos. Órale. ¿Cómo es? ¿Cómo es la onda? No, es individual. Se trata de llevar hasta allá. Digo, a fuerza quiere... Yo te la detengo primero. Chabel, no te va... Pero boca abajo, ¿cómo es el rollo aquí? Tú súbete. Abre... Abre las patas. No, hombre, ¿tienes la habilidad de este? Tranquilo, tranquilo, Van Racky. Ahora yo te voy a... ¡Pérate! ¿Qué? ¡Déjame salir! Ahora sí. Velo, 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 velo. Tranquilo, tranquilo, Van Racky. Van Racky. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bien, burro. ¡Bien! A ver, va, va, Mauricio, quiero verte. Voy, voy, está bien, ahí voy. No, Mauricio, no tiene... Está muy, muy, muy guanga. Está muy guanga. Escalero. No. Tiene que estar más... Tiene que estar más estirado. Vas, órale. Debe estar más tensa. Órale, mi Willy, 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 Macoy, venga. ¿Mi Willy, Willy, Macoy? Primero déjame. La clave de mi elasticidad, velo, velo más al señor. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Tranquilos, tranquilos. Pero, oye, pero... Hay un representante del INSEAN aquí. ¿Por qué tenemos que agarrarte acá? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¿Por qué me tira, carlón? O sea, qué mala onda eres, en serio. Hay que apretarla más. ¡Vas, negro, venga, negro, venga! Pero, para que no es que no es nada fácil, mano. Eres, intenta de apretarlo más. No, tú dale, negro, no hay bronca. No sé cómo se lo... Acá, mira, espera. Lo tengo aquí, venga. No lo vas a soltar. Lo tengo aquí. Está en las partes íntimas. Ya te voy a soltar, ¿eh? Espérate, espérate, porque me pegue en la jeta. ¿Ya te ha acertado? Oye, los barrotes así. En la cara, en la cara. Vamos a darle una algarza. ¡Ya, ya! ¿Va, Leo? ¿Faltas tú? ¿No te vas a animar o qué? Ya, Leo, que se anime el Leo también. ¡Ay, sí! ¡Va, Leo! ¡Leo! ¡Leo! Nosotros desde aquí vemos, desde el palco... Ponte desde acá o se te arruga él, este tintorillo. ¿Desde dónde? Pues aquí, acuéstate, mi hermano. ¿Es eso que está haciendo, güey? ¿Y ese saquito del mago chencai? ¿Qué onda, eh? Vale, vale, vale. No, pero acuéstate, porque si no... Ay, sí. Véntelo, 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 chavelo. Ahora, ¿qué tal cuando pasan los rodillos por donde... ¡Qué barbaridad! ¿Cómo? Ya estuvo. Oye, ya estuvo. Está fácil, me dolió todo. Oye, pero los rodillos... Los rodillos... Sí, cuando pasan los rodillos... Ay... Los rodillos cuando pasan por la... Por la... Por la... Por la chucha de la mañana. Oye, yo tenemos lavadero aquí. Oye, Chabelo, algo más que quieras agregar ya para despedirnos. Dime, ¿dónde se puede...? Bueno, el disco... Bueno, el disco, aquí está el disco de Chabelo que se llama La Catafi... Bueno, Catafixia, así es en el artículo, ¿verdad? Aquí está. Y hasta la venta... ¿Qué temas hay acá adentro, Chabelo? Pues mira, hay un número que se llama La Catafixia. Y hay otros números que se llaman Los Grandes Amigos. Luego se llama La Gorra. La Fiesta. Cha-cha-cha de Chabelo. Los K. Los Insectos. Un Buen Pan. Catafixia. Y es muy recomendable. Se lo leí porque él no sabe leer. Perfecto. Y ya para despedir el programa, me gustaría que quieran que cante Mauricio la canción, la de... No, la del reno al revés. No, ¿por qué? La del reno al revés. ¿Qué te pasa, güey? El cachito, güey. Es lo que tú quieres, ¿o qué? El coro. Nomás no discutan en frente del niño. Sí, se asusta. O sea, nada más es lo que él quiere, ¿o qué? Es que sí, nada más lo que tú quieres. No, pero sí quieres que cante para que veas como le hace él. No me eches la culpa a mí, tú. Tú, encéntate a él. Bueno, ¿la puedes cantar o no? Si la cantas conmigo, sí. Si la cantas tú y la cantamos todo. No, la canto contigo. Y la canta... Esto va a ser histórico, ¿cómo no? A ver. Nada más que no me acuerdo de la letra. Pero no tenemos música. Bueno, yo les hago bien. No disculpan. Mejor, mejor, si me permiten. Yo quisiera hacerles un regalo a ustedes y al público. Va. Claro. Gracias. Es decirles una recitación y al final hay una moraleja. Ok. La moraleja es lo que me ha servido a mí en mi vida. Muy bien. Y yo se las quiero regalar por agradecerles que me hayan invitado a su programa. Muchas gracias, Chávez. Entonces, primero la recitación. La recitación es triste y dice... Pipi, el pajarito decía... Yo no voy a reírme a tu casa, ¿eh? A ver. Pipi, el pajarito decía... Pipi, el pajarito decía... Su buen padre Federico, que lo oía, fue y le dijo cariñoso... Ricos granos se irá a traerte. Espérame sin moverte y procura ser juicioso. Apenas el padre Federico salió, el vuelo tendió imprudente. Y se cayó de repente y horrible muerte encontró moraleja. Nunca desobedezcan a Federico porque se rompen el hocico. Con esa bonita frase, gracias Chabelo. Él es Chabelo, muchas gracias Chabelo. Miembros, todos de pie, miembros, todos de pie, miembros, todos de pie, esto es su vida.